¡Vele de alegría! La Araucana premia sus pensionados con el viaje soñado. Son 250 viajes para dos personas, todo incluido. A Buenos Aires o a importantes centros turísticos La Araucana en Chile. Inscríbase en cualquier sucursal La Araucana a lo largo del país. La Araucana. Soluciones sociales. Cerámicas Habitar. Las mejores piedras y cerámicas del mundo para los hogares del sur de Chile. Sus dos locales en Temuco, Caupolicán y Colosa en Pueblo Nuevo y Aldunate 275. En internet www.ceramicashabitar.cl ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más. Quizás ya uno de los últimos programas de la Liga de Fútbol Privado Line Sport. Donde hoy se enfrentan los equipos de toros frente a Huaychafe por la final de la categoría todo competidor. Y por la categoría de mayores de 32, los que llevan muchos más años de permanencia en nuestras ligas. Se enfrentarán los equipos de Cruz Verde frente a la Universidad Autónoma. Si bien es cierto, no son los equipos más antiguos de la Liga. Pero han estado en la última temporada el equipo de Universidad Autónoma. Y el elenco de Cruz Verde que se incorporó al campeonato en el último semestre. Ambos en la fase regular estuvieron precedidos por sendos primeros lugares en la tabla de posiciones. Seguidos por Cerámicas Habitar, el equipo Habitar que llegó solo hasta las semifinales. Y hoy llegan a este partido final. En las imágenes vemos también a los jugadores de Toros y de Huaychafe que estuvieron en la previa. Mucho público, aproximadamente mil personas llegaron al complejo deportivo Linesport para presenciar lo que iban a ser las competencias de la tarde del sábado. Cruz Verde allí lo vemos con uniforme albiceleste. Parecido al equipo de Magallanes. La familia reunida en torno a la conversación, mamás, hijos. Y recordemos que Wilkilco es un lugar apto para que venga la familia. Puedes venir a practicar el deporte que a ti te gusta, que es el fútbol. Traer a tu esposa, a tu polola, a tus hijos. Y van a estar en un grato ambiente. Estacionamientos, camarines. Lugares donde puedes hacer picnic, como lo vemos en las imágenes. Puedes traer a tu grupo de amigos y pasar una agradable tarde de fútbol en familia. Los equipos de Cruz Verde y la Universidad Autónoma se enfrentan por la final del campeonato de mayores de 32 que congregó a 8 equipos, entre ellos Autónoma, Cruz Verde, Carosi, Habitar, Deportivo Alemán, Gorbea y el equipo de Alemán Temuco. Recordemos que este campeonato partió por allá por septiembre y se extendió hasta ahora, hasta la semana pasada, donde llegamos al final. Escuchemos algunas entrevistas, sobre todo a lo más importante del partido, los árbitros. Arturo, quiero que nos cuentes un poco de tu trayectoria en esto del árbitro. En primer lugar, soy profesor de enseñanza general básica, postítulo en educación física. He dirigido alrededor de 17 finales del fútbol amateur en la novena región, en las diferentes series. He participado en tres nacionales de fútbol en el país. Pasé por cuarta división en el área metropolitana alrededor de 12 años. Posteriormente ascendí a tercera división, estuve alrededor de cuatro años. Después, por razones de trabajo, me ausenté del referato. Y hace dos años que he vuelto nuevamente y estoy dirigiendo en el fútbol amateur en la subcomuna de Loncoche, en Lanco y en diferentes encuentros que hay en la novena región. Hablando un poco de tu experiencia en el fútbol de la tercera división, ¿cuáles fueron los que recuerdas de los partidos top que podríamos decir de tu carrera? Fue una trayectoria bastante interesante. Yo soy oriundo de la ciudad de Loncoche y cuando ingresé primero a cuarta división, que se juega solamente en el área metropolitana, posteriormente fui al último nacional que participé en la ciudad de la Unión, representando a la novena región. Me recuerdo muy bien con Jaime Montalbán, otro ex árbitro también de aquí de la novena región, con quien compartí también en tercera división. Me tocaba recorrer desde Quilpue hasta Puerto Montt. Me recuerdo que en esa época estaba también Deportes Victoria, Pozorno, Valdivia. Estábamos en Angol, en Chimbarongo y en Santiago, en el área metropolitana donde había muchos clubes. Pero la parte más lejana era Quilpue, en Valparaíso, hasta, como dije anteriormente, Puerto Montt. Yo creo que es una actividad bonita, es ingrata, no se puede dejar tranquilo a todos. Sin embargo, cuando uno toma esta experiencia del referato y lo hace con cariño, logra enormes satisfacciones en el plano personal. Cuéntanos de tu terna. ¿Tú traes tu terna? Efectivamente, son muchachos de Lomcoche. El segundo juez de línea que va a participar hoy día es un muchacho de Arroyo Aros, que es uno de los últimos alumnos. Tengo la suerte de ser también el profesor de los árbitros en mi comuna, por lo tanto, estamos buscando liderazgos jóvenes. Tenemos alrededor de ocho muchachos que están en práctica dirigiendo como jueces de línea, en primera instancia, siendo trabajado por los árbitros oficiales. Además, también creo que es importante que se reconozca la labor de los jueces de línea como del árbitro, porque somos parte importante en el fútbol. Nosotros quisiéramos pasar desapercibidos, quisiéramos que los grandes protagonistas fueran los jugadores. Sin embargo, y dependiendo a veces de las circunstancias, pasamos a ser protagonistas nosotros. La verdad es que los árbitros quisiéramos pasar desapercibidos y cumplir y aplicar las 17 reglas después. Y ahora en la Inesport. Una linda experiencia. Conozco a los profesores Espinoza, soy colega de ellos. Y la verdad es que hacía dos años que me estaban invitando, no había participado. Este año es la primera oportunidad que estoy aquí en la Inesport. Agradezco a los profesores, creo que es un lindo campeonato, muy bien organizado. Los clubes entienden que el fútbol es una actividad deportiva de recreación, y por lo tanto me he encontrado con experiencias muy buenas. Además, encontré a muchos jugadores que conozco en el régimen del fútbol amateur, en la nueva región, y que están en grandes clubes ahora en esta liga. Así que yo quiero felicitar también a todos los que organizan este campeonato, y desearles el mejor de los éxitos. Hoy día que son las finales, justamente la que me toca dirigir a mí, y posteriormente la final, todo competidor. ¿Qué te parecen los dos equipos que se enfrentan en el todo competidor? Más de, mayores de 32 hoy día, autónomas y clubes. Les he dirigido a los dos equipos, yo creo que justamente ellos llegaron por los méritos que tienen a esta instancia de este campeonato, en esta liga. Creo que hay jugadores importantes en ambos elencos, la experiencia de algunos de ellos, y la capacidad deportiva de otros. Yo creo que va a ser un lindo encuentro, les deseo la mejor de la suerte a los dos equipos. Gracias Arturo, y que te vayas. A ustedes también, los felicito. Carlos, felicitaciones por haber llegado a la final. ¿Y qué te ha parecido este campeonato, primera vez que están en el campeonato de Lines por mayores de 32, y tienen la suerte, la feliz suerte de estar en la final? Bueno, muchas gracias por felicitarnos, y en realidad, la vez anterior hice el mismo comentario, que nosotros empezamos, entramos aquí a este campeonato como para poder tener una entretención el fin de semana. Y el hecho de llegar a la final, nunca lo pensamos que no disputara en el primer lugar. Y eso sí nos tiene bastante contentos. También decir que el campeonato en sí ha sido bastante bueno. El arbitraje, la gente, todo bien, todo muy bien. Así que esperemos que el próximo año sigamos acá, estando y participando de la Inesport, que es una liga bastante buena. ¿Qué te parece concentrar todo aquí? ¿Qué se genera al llegar a un solo lugar, en contacto con la misma gente? ¿Qué te parece? Mira, realmente, el lugar es preciso como para estar con la familia, venir un fin de semana, hacer un poco más de esa vida social, que a lo mejor uno no la hace en el trabajo. Y dentro de todo, los jugadores que están, que crean este espacio, todo bien, todo bien, impecable. Nosotros estamos muy contentos del hecho de participar aquí, y venir y aprovechar este espacio que es extraordinario. Todo muy bien, muy contento. Cuéntame, ¿y este partido final? ¿Qué esperas? Nada, jugar bien, hacer un bonito espectáculo, la idea es entretenerse, disfrutar un poco de todo esto, lo que se nos da, además el día está espectacular, y ahora si podemos ganar, sería mejor. Iniciamos participando y terminamos con un campeonato extraordinario. Gracias, Carlos. Ok, ok, gracias. Conocimos la historia de Arturo Pineda, uno de nuestros principales árbitros del campeonato. También escuchamos la voz de Carlos Astudillo, lo que esperaba de este campeonato, y lo que espera de su equipo para hoy, y lo que vio durante el proceso de competencia. También estaremos con el equipo de Autónoma, escuchando alguna conversación. Jaime, felicitaciones por haber llegado a la final. No es lo que ustedes tenían planificado en principio del campeonato, pero felicitaciones. ¿Y qué te parece haber participado en este semestre, en este campeonato de Lightning Sports? Bueno, nosotros cuando decidimos integrarlo a esta línea, Liga, el espíritu era participar, y nunca, como tú bien dices, teníamos pensado llegar a esta instancia. Ahora las cosas se dieron, esperamos ganar, y seguir participando, porque es una instancia súper importante para nosotros participar en eventos de esta categoría. Cuéntame, ¿cómo se vivió en la semana? Los veo con familia, con niños, ¿cómo lo vivieron? Bueno, la idea lo organizamos, la idea, aparte de todo, es compartir, pasar un rato agradable con nuestra familia, y organizamos jugar, y luego un ágape después del partido, un asaí, un pase lo que pase. La idea es compartir, no perder de vista que esto es un juego, y si ganamos bien, y si no ganamos bien, o sea, esa es la idea. Gracias y que les vayan. Muchas gracias. Jaime Bustamante, la voz de Carlos Galleguillos, y las opiniones de los jugadores sobre la competencia en la liga de fútbol privado Line Sport. Veíamos al equipo de Autónoma, este es el equipo de Cruz Verde, y nuevamente Autónoma, saludándose en el inicio de las acciones para la gran final del campeonato de mayores de 32, un gran campeonato, un campeonato muy limpio, donde se respeta mucho el físico del jugador, la buena jugada, el buen toque, pero también tiene su grado de competencia, y no por eso lo hace menos entretenido. Es un campeonato muy entretenido para los que ya tienen más edad, y que quieren jugar un fútbol más tranquilo, y que lo quieren hacer en un buen lugar, en una buena cancha, en un buen ambiente. El equipo negro es el equipo de la Universidad Autónoma, y aquí la primera jugada del partido, el número 7, rematando sobre el arco, le dio un mal pique en la cancha, pero el remate final se fue desviado del arco. Gran trabajo en el primer tiempo de Cruz Verde, manejó el partido, aun cuando se dio espacios para que Autónoma atacara, fueron ellos los que tenían el control del partido. Tiros de esquina reiterados, uno tras otro, el rebote en la defensa, el despeje final, el contragolpe largo, buscando a Pablo, el desborde por la derecha, el centro sobre la área, y finalmente la pelota se iba desviada del campo. Era Pablo Vargas quien comandaba el ataque, aquí Elvis Riquelme, tomando la pelota, esperando a Pablo Vargas que pasara, pasó Pablo Vargas nomás, el arquero que salió, le quedó a Pablo Vargas para que, cruzado, rematara con el borde externo del pie, y convirtiera la apertura de la cuenta para el equipo de Cruz Verde. Muy temprano en el partido decíamos que Autónoma dominaba las acciones, pero el control del partido lo tenía Cruz Verde en forma muy inteligente, dejando que el equipo de Autónoma se les viniese encima, y ellos con contragolpes, como el que vimos de Elvis Riquelme, y Pablo Vargas contragolpearan para producir esta jugada que era la apertura de la cuenta, y que la gente de la Universidad Autónoma no se lo esperaba. Nuevamente, Camilo Banqueo en contragolpe, buscando el arco de la Universidad Autónoma, rematando, desviado, ahí está Camilo, jugador que sufrió una expulsión, una sanción de tres fechas por mal comportamiento, y acá la Universidad Autónoma que comenzaba a tomar los hilos, un gran carrerón desde su propio sector, el pase en profundidad, el pase en medio, apenas. Jaime Bustamante no alcanzaba a llegar para conectar el balón. Otro tiro libre sobre la portería de Cruz Verde, que con el gol estaba más cerrada atrás, esperando el trabajo que lo realizara la Universidad Autónoma. Otro centro, otro tiro de esquina, el remate final de Jaime Bustamante, pero sacaba bien la defensa de Cruz Verde. Otro pase en profundidad, Marcelo Torres, encarando a la defensa, sin lograr crear peligro, para el arco de Cruz Verde. Otra salida de propio sector, otra pelota que vuelve a perder el equipo de la Universidad Autónoma. En la salida se recriminan los jugadores, una posible falta del defensa de Autónoma, reclamaba Pablo Vargas, luego un tiro sobre el área, la respuesta del arquero con los puños, y Camilo Banquero no logra rematar sobre el arco. Otro tiro sobre la portería, y esta vez llegaba a las manos del arquero de la Universidad Autónoma. Una nueva posibilidad, el despeje de la defensa, el tiro libre, el centro sobre el área, pero no llegaba ningún delantero del equipo de Cruz Verde. Terminaba así el primer cuarto del partido, recordemos que los mayores de 32, juegan cuatro tiempos de 20 minutos cada uno, con un descanso entre el primer y segundo cuarto, entre el tercer y cuarto cuarto, de dos minutos, y un entretiempo de diez minutos. Otra mala respuesta de la defensa de Autónoma, estaban nerviosos, increíblemente, el equipo que mejor había trabajado durante la fase regular, estaba con problemas de personalidad, pero de a poco, como en esta jugada les iban a comenzar a salir las cosas, y comenzaban a tener tranquilidad para afrontar lo que venía del resto del partido. Camilo Manquillo buscando el arco, despejado a la defensa, llegaba el balón al área chica, pero no podía resolver el equipo de Cruz Verde. Otra vez, otro tiro libre, y otra pelota, que llega a las manos del arquero de la Universidad Autónoma. como pueden ver al fondo de la pantalla, detrás de los jugadores, mucho público, y aquí la jugada, el centro, hacia el medio, remata, la Autónoma le queda al jugador, el remate sobre el arco, reclaman una posición de adelanto, sanciona como gol, el árbitro del partido, y es el uno a uno, que lograba la Universidad Autónoma, empataba el partido, y ya con eso comenzaba a tranquilizarse su juego asociado, comenzaba a dar efectos, lograban el empate en el partido, la alegría del jugador que convertía, y la felicidad del equipo, que había logrado el objetivo primario de empatar el partido, una posibilidad del remate sobre el arco, y el tiro en el palo se salvaba, suerte del campeón, dicen algunos, se salvaba increíblemente, el equipo de Universidad Autónoma, un saque lateral, pelota en profundidad, el remate final desviado fuera del arco, sin opciones de poder llegar siquiera a inquietar a la portería de Cruz Verde, estaban uno a uno, los equipos, los equipos, tiro libre, débil, desviado, fuera del campo, fuera del arco, una pelota larga, fallaba el número 3, se iba con todo, Pablo Vargas, el enganche, el remate sobre el arco, y la segunda cifra, para el equipo de Cruz Verde, el que se había convertido en el jugador estrella del equipo, segunda jugada personal, quizá tercera, cuarta jugada personal, pero era un mano a mano, falló la defensa, y el fallo de la defensa es letal, porque generalmente produce goles en contra del equipo, otra vez, Pablo Vargas, tratando de llevarse, a la defensa del equipo de la Universidad Autónoma, un cabezazo, dentro del área, que apenas se fue desviado, otra posibilidad, otra llegada sobre el arco, sanciona, falta el árbitro, y así terminaba el primer tiempo, ganando Cruz Verde, por dos goles a uno. Vuele de alegría, la Araucana premia a sus pensionados, con el viaje soñado, son 250 viajes para dos personas, todo incluido, a Buenos Aires, o a importantes centros turísticos, la Araucana en Chile, inscríbase en cualquier sucursal de la Araucana, a lo largo del país, la Araucana, soluciones sociales, Cerámicas Habitar, las mejores piedras y cerámicas del mundo, para los hogares del sur de Chile, sus dos locales en Temuco, Caupolicán y Colosa en Pueblo Nuevo, y Aldunate 275, en internet, www.ceramicashabitar.cl se reiniciaban las acciones, las canchas de Wilquilco, en perfecto estado, para ser diciembre, ha llovido bastante, para conservar, el verde del césped, de las canchas, del parque Wilquilco, del parque Wilquilco, gran cantidad de público, llegó a esos partidos, también se enfrentaron los equipos de Icos, frente a Gimnástico Alemán, por el tercer lugar, de la serie, todo competidor, y tendremos que decir, que ganó Icos, por cinco goles, a dos, al equipo de, Gimnástico Alemán, consagrándose con ello, en su segunda temporada, como el tercer mejor equipo, de la categoría, de todo competidor, se reiniciaban las acciones, en el segundo tiempo, estaba ganando, Cruz Verde, por dos goles a uno, se estaba proclamando, campeón, y podría haber quedado, el equipo de, Cruz Verde, con un 3 a 1, que ya habría sido, inalcanzable, para el equipo de Autónoma, con el remate, en el palo, que no logró, llegar a convertir, otra jugada larga, el fallo, la defensa, la chilenita, de Torres, y la respuesta, del arqueo, de Cruz Verde, se notó, que la Universidad Autónoma, salió a buscar, el partido, como lo vemos, ya tienen varias, posibilidades, y aquí, la falta penal, que lo va, a lanzar, el jugador, número 8, de la, Universidad Autónoma, se colocaba, rápidamente, muy temprano, en el segundo tiempo, 2 a 2, lograba, con ello, subir el ánimo, subir, el espíritu, del equipo, para, afrontar, lo que quedaba, del resto, del partido, se, desconcentraba, el equipo, de Cruz Verde, luego, de recibir, el 2 a 2, un penal, que, que sancionó, el árbitro, un centro, pasado, sobre el área, pero, finalmente, el balón, se iba, fuera, del campo, de juego, un pase, larguísimo, un tiro libre, el cabezazo, sobre, propia portería, y apenas, se salvaba, el equipo, de, la Universidad Autónoma, Sergio Núñez, tratando, de buscar, a Camilo, manqueo, el centro, de Camilo, la aparición, de Pablo Vargas, y el cabezazo, de Pablo, completamente, desviado, otra jugada, otro ataque, por la izquierda, de la defensa, de Cruz Verde, detienen el balón, aguantan, la pelota, la entrada del área, el pase al medio, aparece, Jaime Bustamante, remata, abajo, y es el 3 a 2, para el equipo, de, la Universidad Autónoma, con ello, pasaba Rida, en el marcador, habíamos dicho, notamos en el partido, que, había decaído, mucho el equipo, de Cruz Verde, en el segundo, tiempo, en la entrada, sobre todo, en el segundo tiempo, mostraron, una actitud, bastante, defensiva, displicente, a la hora, de disputar, balones, y el equipo, de la Universidad Autónoma, entendió esto, allí, Elvis Enrique, me preguntaba, a quien se la toco, muévanse, decía, y la Universidad Autónoma, entendió, que solo tenía, que salir, a buscar el partido, como en esta jugada, que, prácticamente, Marcelo, Torres, desperdiciaba, la posibilidad, de sacarse al arquero, y poder, rematar, sobre, la portería, otro, otro tiro libre, como hemos visto, y aquí, el cabezazo, del número 9, el gran gol, de la Universidad Autónoma, con esto, ya, se desmoronaba, todo el equipo, de Cruz Verde, un 4 a 2, que, ya, a esa altura, del partido, era inalcanzable, había estado ganando, en el primer tiempo, por 1 a 0, Cruz Verde, había empatado, la Universidad Autónoma, y había pasado, arriba, otra vez, Cruz Verde, con goles, de Pablo Vargas, pero, en el segundo tiempo, pasó esto, dos goles, de la Universidad Autónoma, y con ello, quedaba, 2, 3 a 2, en el marcador, y, se comenzaba, a levantar, el equipo, de, la Universidad Autónoma, para intentar, pasar adelante, en el marcador, como lo estaba haciendo, ya, en el tercer cuarto, del partido, intentado, otra vez, el equipo, de Cruz Verde, jugadas individuales, y aquí, un toquecito, del defensa, de, Autónoma, dentro del área, sobre, Elvis, Riquelme, el remate, de Pablo Vargas, para convertir, el descuento, 4 a 3, para el equipo, de la Universidad Autónoma, a Pablo Vargas, marcó, los 3 goles, de Cruz Verde, y, ya a esa altura, del partido, aun cuando, trataba de llegar, Cruz Verde, sobre el arco, Autónoma, no se veía, por donde, el equipo, de Cruz Verde, pudiera, descontar, más goles, o intentar, reducir, o acortar, la distancia, otra jugada, otra posibilidad, para la delantera, de Autónoma, pero desperdiciaba, la ocasión, un tiro libre, el centro, sobre el área, más que, centro, tiro al arco, y despejaba, muy bien, el portero, de Cruz Verde, una jugada, interesante, la que vamos a ver, el saque lateral, por la izquierda, del ataque, falla la defensa, despeja, vuelve la pelota, sobre el campo, de, Cruz Verde, y aquí, se equivocaba, la defensa, mandaban un pase, a cualquier lado, y tenía la posibilidad, otra vez, Marcelo Torres, de marcar, pero, pensaba primero, en parar el balón, donde había que pegarle, de primera, nomás, en el tiro de esquina, el cabezazo, para colocar, el 5, a 3, que ya a esa altura, del partido, era, irremontable, para el elenco, de Cruz Verde, la felicidad, de los jugadores, sabían, que con ese gol, ya estaban, en otras cosas, y no, en tratar, de empatar, el partido, en el caso, de esta instancia, de mantener, un resultado, sino, que ahora, podían, pensar, en, llevarse, una victoria, ganar, el campeonato, producto, de, este, cabezazo, dentro del área, dos cabezazos, por parte, del ataque, de, autónoma, para convertir, dos de los cuatro goles, que ha convertido, aquí, Pablo Vargas, el mejor jugador, de Cruz Verde, encarando, levantando el centro, pero, al otro lado, no llegaba nadie, con posibilidades, de, cabecear, un tiro libre, sobre el área, el cabezazo, del delantero, de la Universidad Autónoma, y la pelota, apenas, apenita, se iba, fuera, de la cancha, otro contragolpe, el centro, sobre el área, no calculaba, bien, el delantero, para poder, meter, el zapato, y poder marcar, un centro, de autónoma, y aquí, ya, el partido, empezó, a, tener otros, aspectos, otro tiro libre, y otra pelota, que se perdía, fuera del arco, de autónoma, y que lo perdía, Cruz Verde, intentaba, ya después, Cruz Verde, aquí, Camilo, banqueó, un remate, desde, fuera del área, desde, muy lejos, pero, que se iba, desviado, pase, en profundidad, buscando, a la delantera, otro centro, sobre el área, aquí, se lesiona, el arquero, de, la universidad, autónoma, el árbitro, no detiene, el partido, los jugadores, tampoco, apoyan, en el fair play, y solo con este, foul, a la entrada del área, se atiende, al arquero, que definitivamente, se fue, del campo, lesionado, ahí lo están, atendiendo, y ya definitivamente, decide, irse del partido, luego, en el tiro libre, Elvis, Riquelme, remataría, sobre el arco, pero, completamente, desviado, y así, terminaba, el partido, ganaba, el elenco, de, la universidad, autónoma, por cinco goles, a tres, y se venía, la celebración, del equipo, de, la universidad, autónoma, de Chile, en ese momento, se fueron a saludar, a sus hijos, a sus esposas, a sus, bolonas, amigas, familiares, que habían llegado, con ellos, y a disfrutar, del campeonato, y, la universidad, autónoma, se proclama, campeón, de la categoría, de mayores, de 32, de la liga, de fútbol, privado, line, sport, las imágenes, finales, del partido, y luego, ellos, disfrutaron, de una, amena tarde, en familia, hicieron su picnic, su asado, y lo pasaron, muy bien, campeón, la universidad, autónoma, de Chile. Vuele de alegría, La Araucana premia a sus pensionados, con el viaje soñado, son 250 viajes, para dos personas, todo incluido, a Buenos Aires, o a importantes centros turísticos, La Araucana en Chile, inscríbase, en cualquier sucursal La Araucana, a lo largo del país, La Araucana, soluciones sociales. Cerámicas Habitar, las mejores piedras, y cerámicas del mundo, para los hogares, del sur de Chile, sus dos locales, en Temuco, Caupolicán y Colosa, en Pueblo Nuevo, y Aldunate 275, en internet, www.ceramicashabitar.cl Y era la entrada del equipo de Hueychafe, a la gran final del campeonato de fútbol privado Line Sport, categoría todo competidor, la entrada del equipo de Hueychafe, que había llegado a esta instancia, luego de tener una buena participación, en la fase regular, y también venciendo al equipo de Icos, en la fase de playoff, para enfrentar en la final a Toros. La entrada del equipo de Toros, uno de los equipos más jóvenes, que ha participado, en la liga de fútbol privado Line Sport, junto al gimnástico alemán, vemos algunos jugadores preparándose ya para lo que va a ser la gran final del campeonato de fútbol privado Line Sport. Jorge Sepúlveda, llamado a ser una de las figuras goleadoras de este partido, este es Francisco Acuña, quien tiene la misión de llevar el medio campo, y Arturo Herrera por parte de Hueychafe, junto a Angelo Fanchelli, este de llevar el partido adelante, y Arturo Herrera de marcar goles. El trío arbitral, formación tipo FIFA, capitán, arquero, y el resto de los jugadores, y vemos a Nicolás Álvarez, junto a Chureo, Villena, Fanchelli, Angelo Fanchelli, Nicolócho, Jorge Sepúlveda, Maldonado, Marcelo Llanes, Francisco Acuña, entre otros jugadores. El sorteo lo ganó el equipo de Hueychafe, decidió jugar de sur a norte, de norte a sur, en la primera fracción, y todos de sur a norte, y todos de sur a norte, y listo. El árbitro, los jugadores, para dar inicio a la gran final 2009, torneo de clausura, Liga de Fútbol Privado, Linesport. Iniciaba las acciones, y Marcelo Yáñez, era uno de los primeros jugadores, que tocaba el balón, allí lo vemos tratando de rechazar, pero siendo un poco fauleado, por Arturo Herrera Flandes, encarando la defensa de Toros, por la izquierda, tal como lo hizo con, el equipo de Ingemed, donde fue clave en el triunfo, y también fue clave en el triunfo, sobre Icos, jugando por ese sector. Otra corrida por la derecha, que finalmente se iba fuera de la cancha, se le dio a larga al jugador, aquí una pelota larguísima, por la derecha, por parte de Francisco Acuña, se encana la defensa, que recupera el balón, pero finalmente, también lo pierde, y fue la primera jugada de riesgo, que llevó Toros, durante el primer tiempo. Luego el tiro de esquina, Marcelo Yáñez, cabeceaba, pero el árbitro consideraba, que le cobraban, o cometía falta, contra el jugador de Huichafe. Una pelota en profundidad, para Nicolás, Locho, centro pasado, aparecía Jorge Sepúlveda, pero perdía la pelota, a Senjo encarando, metiendo la pelota larga, para Nicolás Locho, el centro sobre el área, y conseguía Nicolás, la apertura de la cuenta, ante la equivocación, de Enrique Chureo, en el arco de Huichafe. Fallaba Enrique Chureo, como ya había tenido, varios problemas, durante la temporada, esta vez, volvió, a fallar, allí lo vemos, quedaba tirado, fuera del arco, arco desprotegido, para una jugada, que estaba llevándose, casi, en el borde, izquierdo, del área, del arco, de Huichafe. Gol, la apertura de la cuenta, ganaba Toros, muy temprano, en el partido, por, un gol, a cero. Pelota larga, Marcelo Yáñez, no sé si fue, pelotazo largo, o tiro al arco, pero lo cierto, es que llegó a las manos, del arquero de Huichafe, un centro, y gran contención, de, Estefan Kraus, para quedarse, con, el balón, en el aire. Flandes y Villena, peleando el balón, por la izquierda, del ataque, de Huichafe, tirando un centro, Villena, pero sin peligro, para el arco, de Estefan Kraus. Una pelota larga, por parte de, Francisco Acuña, iba a Senjo, a pelear ese balón, se quedaba con él, encaraba, hacia el área, su remate, finalmente, se iba desviado, sin provocar peligro, alguno, para el arco, de Huichafe. Otra jugada, otro trabajo defensivo, aparecía, Jorge Sepúlveda, salía con todo, Enrique Chuleo, y finalmente, despejaba, el peligro, de su arco. Otra vez, Villena, levantando un centro, chocaban en el aire, Arturo Herrera, junto a, Eduardo Gómez, segundo encontrón fuerte, que tenía, en las últimas, dos semanas, Eduardo Gómez, con otro jugador, Francisco, Acuña, con Sebastián Pereira, Eduardo Gómez, Asenjo, encarando, dribleándole a la defensa, el pase a la derecha, y finalmente, el remate, de Francisco, Acuña, para marcar, el 2 a 0, antes de los 20 minutos, estaba ganando, 2 a 0, Weychafe, con este remate, que vamos a ver, repetido, de Francisco, Acuña, desde fuera del área, borde externo, del pie, ahí lo vemos, el remate, nada que hacer, Enrique Chuleo, y si, lo pensó, se arrepintió, o su cuerpo, ya, no le respondió, para llegar sobre, ese balón, Francisco, Acuña, marcaba el 2 a 0, a favor, del equipo, de Toros, Flandes, nuevamente, encarando, sobre la defensa, por el sector, izquierdo, del ataque, de Toros, pero, Nicolás, Álvarez, junto al que vemos, en pantalla, Marcelo, Yáñez, apagaban, la ilusión, de Flandes, de poder llegar, más cerca del arco, para convertir, un gol, Francisco Acuña, tirando, una pelota larga, llegaba, por el otro lado, Nicolás Loch, y, respondía, muy bien, el portero, de, Huaychafe, Enrique Chuleo, pelota larga, de Ariel, Fanchelli, el cabezazo, de Arturo Herrera, pero, con la marca, de Marcelo, Yáñez, que no lo dejó, hacer nada, durante, todos los partidos, que jugaron, los equipos, de Toros, y Huaychafe, ya estaba jugando, muy suelto, el equipo, de Toros, ahí veíamos, una gran carrera, del lateral, izquierdo, ahora, un tiro de esquina, que Enrique Chuleo, cuelga, muy bien, en el aire, Francisco, Acuña, buscando, a Maldonado, el pelotazo, en profundidad, pero, no llega, ningún delantero, Toros, Marcelo, Yáñez, en la salida, la pelota, en profundidad, para, Jorge Fernández, y el remate, de final, desviado, del arco, otra opción, en medio campo, pelota, en profundidad, buscando, a Flandes, gana, la posición, Flandes, y es, Marcelo, Yáñez, quien, toca abajo, a Flandes, Flandes, se deja caer, y el árbitro, cobra, lanzamiento, penal, va Villena, y Estefan, Krauser, soberbio, para contener, el remate, del jugador, de, de Huaychafe, y mantenía, invicta, a Zubaya, el portero, de, Toros, con, también, con pasado, en equipos, profesionales, en direcciones, inferiores, locales, ahí está Estefan, marcando, diferencia, en el arco, para que, no convirtiera, el equipo, de, de, otro remate, sobre la portería, de Enrique Chureo, un tiro de esquina, sobre el área, cabecean, varios jugadores, pero, no pasaba nada, la pelota, se iba, hacia la cancha, otra posibilidad, para el equipo, de Toros, que ya, estaba comprometido, en ataque, el centro, sobre el área, otra vez, fallaba, Enrique Chureo, pero, no, llevaba, real peligro, otro centro, sobre el arco, Marcelo Yáñez, provocando, un tiro de esquina, un tiro lateral, acá, un tiro libre, sobre la portería, de, el equipo, de Toros, y una salida, de Francisco, a Acuña, que perdía, el balón, frente a Villena, llegaba, a Senjo, por el otro lado, y despejaba, y así, terminaba, el primer tiempo, ganando, por dos goles a cero, Toros. Vuele de alegría, la Araucana premia a sus pensionados, con el viaje soñado, son 250 viajes, para dos personas, todo incluido, a Buenos Aires, o a importantes centros turísticos, la Araucana en Chile, inscríbase, en cualquier sucursal, la Araucana, a lo largo del país, la Araucana, soluciones sociales, Cerámicas Habitar, las mejores piedras, y cerámicas del mundo, para los hogares, del sur de Chile, sus dos locales, en Temuco, Caupolicán y Colosa, en Pueblo Nuevo, y Aldunate, 275, en Internet, www.ceramicashabitar.cl Los jugadores, en el entretiempo, conversando, Marcelo Rosas, arrengando a sus jugadores, junto a René Rosas, ambos padre e hijo, conversando sobre, lo que había pasado, el primer tiempo, estaba siendo un partido fácil, se desmoronó, Weichafe, después de la apertura, de la cuenta, un gol muy tempranero, que no se lo esperaban, y que, a la larga, definía lo que estaba pasando, en el primer tiempo, que era que, ganaba Toros, por, dos goles, a cero, como vemos en las imágenes, mucho público, mucha familia, amigos, primos, vecinos, de los jugadores, mamás, papás, viendo, a sus, a su equipo, Weichafe, frente a Toros, en esta jornada, que, se vivió, en Line Sport, volvían los árbitros, a la cancha ya, para reiniciar, lo que iba a ser, la segunda etapa, y, veríamos, qué era lo que iba a pasar con el resultado, Weichafe, intentaría irse más arriba, tratando de buscar la opción de descontar, total, era solo, un 2 a 0, con que ganaba el equipo de, Weich, de Toros, el equipo de Toros, ganaba, iniciaba las acciones, Weichafe, pero con mala suerte, porque el balón se iba, al lateral, un tiro libre, sobre la portería de Krause, daba en la barrera, reclamaba en penal, pero, lo cierto es que, no era, lo que los jugadores de, Weichafe, pedían, el remate, desviado, fuera del área, fuera del arco, fuera de la cancha, de, Weichafe, y acá, Nico Lodge, se lo volvía a perder, a la entrada del área, por el sector izquierdo, volvía a perder, la posibilidad, de aumentar el marcador, muy bien, Enrique Chureo, en este tiro, largo, buscando, un delantero, y controlaba, muy bien, otra posibilidad, por la derecha, de llegar, sobre el arco, es Asenjo, y quien aparece, por el medio, Francisco Acuña, para convertir, el tercer gol, ya prácticamente, definitivo, del equipo, de Toro, sobre, Weichafe, no había podido, en la fase regular, el equipo de, Weichafe, ganar, al elenco de Toro, si, se estaba repitiendo, la tónica, se pensaba, que Weichafe, iba a tener, un partido, más fuerte, con los jugadores, de Toro, no más fuerte, sino que, más intenso, iban a poner, más garra, pero lo cierto, es que, la técnica, y el fútbol, la tienen, la tienen algunos, y esos, algunos hoy, estaban, en el cuadro, rosado, rosy negro, y no había, posibilidad, un penal, sobre, el jugador, de, Weichafe, Arturo Herrera, el penal, lo convertía, Marcelo, Yáñez, el remate, sobre, la portería, de, Krause, y el balón, daba en el vertical, derecho del arquero, el izquierdo, del que remataba, y la pelota, se iba, fuera, del campo, increíblemente, dos penales, había tenido, Weichafe, ninguno de los dos, había sido convertido, y aquí, la tarjeta, roja, para Luis Benardo, por, golpear, a un jugador, de, Toros, se iba, expulsado, en una jugada, poco clara, que el árbitro, interpretó, como agresión, allí va, Luis Benardo, expulsado, del campo, por, una falta, de riesgos, seguía trabajando, Weichafe, en arco, de, Toros, pero no tenía, la claridad, suficiente, como para, llegar sobre, el arco, de, Stefan Krause, otra opción, otra vez, Arturo Herrera, pero, sin posibilidades, el despeje, de Marcelo Yáñez, es pelota larga, buscando, a Francisco Acuña, el remate, sobre el arco, completamente, desviado, por parte, lateral, derecho, de, Toros, otra posibilidad, el número, 16, Maldonado, con, Acuña, y la falta, de chureo, dentro del área, pero, que el árbitro, no sanciona, nada, otro centro, sobre el arco, y es Nicolás, quien detiene, la pelota, la entrada del área, remata, cruzado, y convierte, otra vez, para el equipo, de, Toros, y con esto, ya está, 4 a 0, arriba, Nicolás, Lodge, para Toros, marcaba, su segunda cifra, en este encuentro, un pase largo, amortigua, muy bien, Nicolás, Lodge, remata, cruzado, ante la salida, del arquero, y nada, que hacer, el jugador, otra opción, un pase, en profundidad, intentaban, buscar a Lodge, aquí a Senjo, intenta hacer un globito, pero, se apresuró, demasiado, para tratar de, convertir, su cifra, Luis Chureo, encarando la defensa, de Toros, por el sector, izquierdo, no tocaba, nunca el balón, seguía, con él, en los pies, y ahí, lo intentaba, entregar a un compañero, el cambio, que se venía, Rodolfo Iturriaga, y el que abandonaba, era Nicolás, Lodge, el tiro libre, sobre la portería, desviado, por parte, de Chureo, Luis Chureo, quien, descontento, bajaba la cabeza, ya con un 4-0, en contra, era muy difícil, de remontar, a la altura, en que estaba, el partido, un pase largo, el despeje, de la defensa, de Weichafe, la recuperación, de Maldonado, se va, por la, derecha, del ataque, de Weichafe, en cara, hasta la misma área, y quien aparece, el, uno de los goleadores, de Toros, Francisco Acuña, aparecía, también, pero el que convertía, era Jorge, Sepúlveda, para el equipo, de Toros, uno de los goleadores, de Toros, Jorge Sepúlveda, marcó muchos goles, en la fase regular, y hoy, volvía a convertir, para el equipo, de Toros, otra, de sus goles, el cambio, Maldonado, salía, y entraba, Felipe, Fernández, para comandar, el ataque, de, Toros, una chilenita, de, Angelo Fanchelli, sin riesgo, para la portería, de, Toros, otra posibilidad, Rodolfo Iturriaga, la segunda pelota, el enganche, lo hace muy corto, debería haber, rematado, en forma inmediata, salía, Angelo Fanchelli, ingresaba, uno de los históricos, que era, Francisco Rivas, en el equipo, de, Wey Chafe, un jugador, que debió, haber estado, en la final, y aquí, una gran contención, de Enrique Chureo, ante un remate, de, Felipe, Fernández, otra vez, Felipe Fernández, levantando un centro, la aparición, de, Jorge, Sepúlveda, terminaba así, el partido, ganaba el campeonato, Toros, se proclamaba, campeón, de la, liga de fútbol, privado, Line Sport, Vuele de alegría, La Araucana premia a sus pensionados, con el viaje soñado, son 250 viajes, para dos personas, todo incluido, a Buenos Aires, o a importantes centros turísticos, La Araucana en Chile, inscríbase, en cualquier sucursal La Araucana, a lo largo del país, La Araucana, soluciones sociales, Cerámicas Habitar, las mejores piedras, y cerámicas del mundo, para los hogares, del sur de Chile, sus dos locales, en Temuco, Caupolicán y Colosa, en Pueblo Nuevo, y Aldunate, 275, en internet, www.ceramicashabitar.cl, La Felicidad de los jugadores de Toros, que celebraban ya su campeonato, luego de finalizado el partido, y haber vencido por 5 goles a ceros, 5 goles a cero, digo, al equipo de Huaychafe, que aquí ya lo hemos resignado, con el campeonato, las felicitaciones de Francisco Rivas, a la gente de Toros, todas las copas, los premios que se van a entregar, en este campeonato, de fútbol privado, un gran campeonato, participaron 11 equipos, en todo competidor, 8 en la categoría de mayores, de 32, Icos, el inesperado Icos, que llegó, hasta la fase final del campeonato, logró su tercer lugar, derrotando por 5 goles, a 3 al equipo de gimnástico alemán, y comienza la entrega de premios, para la categoría de mayores de 32, José Enríquez, de la Universidad Autónoma, se proclamó, como el goleador del campeonato, de esta serie, Carlos Azudillo, de la misma categoría, mayores de 32, fue elegido como el jugador, más correcto, en el campeonato, Carlos Azudillo, perteneciente a la Universidad Autónoma, Marcelo Torres, también de la Universidad Autónoma, mejor arquero, de la categoría, de mayores de 32 años, ahí está Marcelo Torres, mostrando su premio, al equipo de Cruz Verde, recibiendo su trofeo, su premio, por haber llegado a la final, perdieron lamentablemente, con el equipo de la Autónoma, y aquí entregan ellos mismos, los jugadores de Cruz Verde, las medallas que acreditan al campeón, como merecedores de su premio, la Universidad Autónoma, campeón de mayores de 32, llegó este año, este último semestre, a la competencia, vinieron a participar, a divertirse, y a lo mejor eso mismo, hizo que fueran relajados, y se llevaran el campeonato, un gran campeonato, también de cerámicas, a evitar el equipo, a evitar, que también llegó a las semifinales, Francisco Rivas, en la categoría de todo competidor, es elegido como, el mejor delegado, Nicolás Álvarez de Toros, el mejor jugador, del campeonato, de todo competidor, Estefan Kraus, mejor arquero, entregado por, el papá de los hermanos, Gómez, Estefan Kraus, mejor arquero, de la liga, Arturo Herrera, el goleador, del campeonato, todo competidor, recibe su premio, por parte de Estefan Kraus, no es fácil ser goleador, no es fácil, llevarse el peso del equipo, convertir muchos goles, y hay Icos, el equipo sorpresa, le ganó a Gimnástico Alemán, el tercer lugar, ganó por cinco goles, a tres, gran trabajo del equipo de Icos, y se llevó un merecido premio, y el vicecampeonato, para todo competidor, Wey Chafe, entregada a la copa, por René Rosas, gerente de operaciones, de la NFP Chile, y Rodí Vargas, se lleva su copa, para sus jugadores, y toros, el elenco de todos, los jugadores, de toros, reciben sus, medallas, que los acredita, como los campeones, de la categoría, de todo competidor, Marcelo Rosas, gran trabajo, administrativo, para llevarse los honores, y es el capitán, Nicolás Álvarez, quien recibe la copa, por parte de Francisco Rivas, y, Rodrigo Arias, que los acredita, como los campeones, del, torneo, de clausura, Line Sport, 2009, Toros, tuvo una gran campaña, fue finalista, en el torneo, de apertura, perdió frente, a Bautista, y esta vez, supo hacer su trabajo, y ganó por cinco goles, a cero, frente al elenco, de, Huey Chafe, la Universidad Autónoma, fue el campeón, en la categoría, de mayores, de 32, y la próxima semana, un gran resumen, con todo lo mejor, todos los goles, del campeonato, de fútbol, Line Sport, Nos vemos, la próxima semana, y felicitaciones, a los campeones. Huele de alegría, la Araucana, premia a sus pensionados, con el viaje soñado, son 250 viajes, para dos personas, todo incluido, a Buenos Aires, o a importantes centros turísticos, la Araucana en Chile, inscríbase, en cualquier sucursal, la Araucana, a lo largo del país, la Araucana, soluciones sociales, Cerámicas, habitar, las mejores piedras, y cerámicas del mundo, para los hogares, del sur de Chile, sus dos locales, en Temuco, Caupolicán y Colosa, en Pueblo Nuevo, y Aldunate 275, en internet, www.ceramicashabitar.cl, www.ceramicashabitar.cl,